Padres de familia de Tetelpa de la Escuela Primaria Vicente Guerrero fijaron su postura en torno al conflicto magisterial y aseguraron que no permitirán el retorno a clases mientras el gobierno no cancele el acuerdo de la Alianza para la Calidad Educativa. La situación aquí en Tetelpa yo creo que es considerable a favor de los maestros y estamos en contra de que alguien se atreva a venir a abrir la escuela. ¿Por qué? Porque mientras a nosotros los maestros no nos llamen que ya va a haber clases, porque mientras a nosotros los maestros no nos llamen que ya va a haber clases, no vamos a permitir que nadie venga a abrir la escuela. Estamos apoyando a los maestros y los vamos a apoyar hasta el final. Prueba de ello fue esto que se suscitó ahorita, que vea la gente del gobierno que no estamos dispuestos a que nos pisoteen y que pisoteen nuestros derechos de nuestros hijos, porque son de nuestros hijos. Entonces que le piensen mucho para que manden gente, que el gobierno evite que aquí haya un enfrentamiento con la gente que venga, porque desgraciadamente manda gente inocente que a veces viene sin saber cómo está el problema. Entonces si él no quiere que haya problemas en Tetelpa, que retire a la gente que viene porque aquí sí vamos a proceder. No vamos a hacer como en Alpuyaca o en, ¿cómo se llama el otro pueblo? Que es Xochitlpec, que los padres se han dejado mangonear por las gentes del PAN. Aquí no. Aquí todos estamos unidos y todos vamos a defender a nuestros maestros. Con imágenes de Roberto Baena, para TVO Noticias, informó Angélica Tavares.